Mi nombre es Silvia Miller y le daré la mejor información, el recuento más completo de lo sucedido en Coahuila, en México y en el mundo. La información que a usted le interesa y debe conocer. Tenemos al mejor equipo de reporteros y trabajamos los 365 días del año para que usted reciba la información más completa que Resumen Semanal le brinda.